Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, y ahora nos verán en casita de Neyep, un fuerte abrazo, una feliz navidad, próspero año nuevo, un feliz día a los niños, miren chat y vengan aquí los menes, nene, miren la nene, hola nene, ahí está el nene conmigo, nene, ahí está mi pirulay, está mi mascota, hola, mi mascota, nene, este pato, no va a jugar conmigo demasiado, bueno, acá estamos tratando la manera de esraelar, de esraelar aquí, pues, este, esta orilla de la casa, ya que, pues, tenemos un problema en el tiempo de invierno, nene, nene, síguese, mame, tiempo de invierno, síguese, voy a jugar allá, 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 como muerde, en tiempo de invierno, este, nos molesta bastante, porque está muy baja la casa, digámoslo así, voy a jugar allá, voy a jugar allá, no va a jugar, 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 entonces, entra demasiado agua ahí, cuando llueve, casi quiere como meterse para allá, dijo alguien por el lado, alrededor, por lo bajo a mucha, entonces, que podemos hacer ahorita, es, hacerle una, una coneta, como decimos, por acá nosotros, para que camine bien todo eso, el agüita, todo el trabajo va mucho, pero bueno, cuando se puede, pues, ni modo, y dale, va, entonces, les digo, pues, están Carlos, no, Carlos, está aquí, Carlos, se llama, y el Ricardo, se llama, México también, entonces, pues, como ven, pues, es todo la orilla en la casa, o sea, allá, ya le había hecho yo, un, un pedacito, nada más, de cemento, pero nada más un pedazo le hicimos, entonces, va a ser necesario, obligado, hacer este, para allá también, entonces, este, no se le va a dar muy grueso de lo que es el cemento simple y sencillamente con una pulgada Carlos con una pulgada pienso yo y se le va a dar de grueso a modo de que nada más corra bien el agua para allá y ya va entonces ellos tiraron nivel ahí para poder trabajar bien y mi mero Dios pues todo saldrá bien como tres bolsas de cemento se llevan como tres bolsitas de cemento se llevan, si está bien más no es la cantidad está bien no, no, o sea ahí no va a pasar carro, ni camión, ni nada sencillamente el agua, la bendición del agua en calle es lo único y va a pasar ahí no salga bien o sea yo lo puedo dejar así pero a la larga es un problema porque el agua lo que va a hacer es empezar a filtrar abajo y me va a botar el cemento o sea va a escarbar para abajo vamos ya, ajá ¿el cemento lo tienes aquí? no, ya, ómpralo traerlo, mejor o sea, ómpralo para ver las dos cosas entonces la idea es tirar el cemento así para que no me vaya a molestar este porque aquí sí está grueso si se dan cuenta esto es bastante, bastante grueso es una fundición bastante gruesa la cual pues no tan fácil pues te va a quebrar pero de igual forma va a ser necesario y se haga ese cemento Carlos, mira pues vos vas a pastear desde esta pared a pegar esta pared va así pasteado para acá los dos lados pasteados ya, ¿me entendés? entonces eso pero yo voy a botarlo espera ¿y eso? pero yo digo que es donde va a hacer más fuerza yo veo él hace refuerzo no, pues por eso te digo que es mejor que te das cuenta que esa plancha está encima ajá y va a que la otra va a quedar como refuerzo abajo ajá porque está ahí abajo esa tierra bueno, si hace igual que le lo botamos ya, como dijo uno ya es precisión suya pero sí le está haciendo refuerzo sí, aquí de veras aquí de veras ajá bueno, vamos a ver lo que podemos hacer ahí ajá que como ahí es la tierra para que ya no se filtre el agua a la hora que saltea aquí no hay problema le voy a tirar una cortito así, ¿ve? para que el agua tope y baje para allá ya, pero ahí va puro semente que vaya a dejar un finito nada más para que el agua tope y el semente y baje para abajo porque si lo dejamos pura tierra si hay posibilidad de que filtre para dentro ah, no, 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 no dejadlo la tierra no conviene porque igual nada vamos a hacer o sea, la idea es cerrar con dos lados para que quede bonito ¿verdad? ¿verdad? gracias a Dios les digo que pues para el tiempo de invierno demasiada agua por ahí pero bueno y si no me perjudica nada no hice nada y mira el agua corre bien y se va para allá entonces hay un tubo donde baja aquí el agua para que no salpique demasiado allá ok, baja bien y ahí estamos entonces por acá tenemos el chiquijardín digo chiquijardín porque no es un gran jardín que se diga o un gran parque como les podemos decir o no es pequeño nada más entonces todo es trabajo acá pues vamos a ver que se hace hay un pedazo de cemento todo lo que pasa pero como te digo esto está encima ajá y botarlo así botártelo además la lorita también así no está detendiendo mucho que se diga que se diga ahí está mira ahí va te deje trabajar bien ya sea el 2 yo con la pregunta tú con la respuesta ajá ¿cómo se va a hacer la mezcla? la mezcla buena idea por lo mejor ahí va ah no mira te puede hacer pero eso sí terminando empezar a lavar bien porque si no el cemento va a pegar y después va a poner como piedra ya es un problema ¿verdad? vamos a ver no lo hacemos yo pienso que mejor allá mira mira dejarlo de esa manguera para allá mejor allá vas a hacer porque allá no hay problema allá ve avale la dirección ¿cuál? la necesitas ¿para qué? para echar agua aquí dale si se puede sacarle ahorita ahorita hay que echar agua para que empate entonces dale el cuento Ricardo dale el cuento amarillo la copla dale el de amarillo ajá no mejor así ve apanchalo así ahí está ahí está ahí está me llegaste ahí está ya cuando termine de usar ¿cardo? ¿dónde? de allá para acá de acá esa manguera es larga mucha tiene 30 metros de largo ¿quiere fumada o qué? ¿quiere? sí así 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 le incremento los foros acá así ok ahí está a ver a ver mi papá lo más papá mi papá mi papá lo más digo yo consume bastante agua de manteiga a las 10 de la mañana se va el agua muchas recuerden aquí no hay agua todo el día más adelante voy a hacer una cisterna una cisterna una o sea un rotoplast puede ser una una plancha así para para hacer un rotoplast primero día más adelante porque no tengo agua o sea y el agua viene a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la mañana ¿y en punto te va? en punto 3 horas prácticamente 6, 7, 8, 9 ajá 3 horas y viene hasta las 3 de la tarde para las 6 de la tarde o sea 3 horas nada más durante el día son 6 horas en total les digo papá lo estás haciendo entonces les digo no hay agua todo el día pero bueno pero ya 3 horas ya pues se tiene que uno ver que se hace pero el suelo hay que moverte a guardar agua nosotros tenemos toneles ahí eso nos ayuda a tener agua porque si no está fregado bueno entonces es una actividad que está llevando a cabo mira el cemento si de veras te vas a dar el cemento porque así arena hay arena hay todavía un poco de arena tenemos ahí ok